Buenos días, tengan todas y todos ustedes, muy estimado y querido señor rector, doctor Enrique Graue, es un enorme gusto nuevamente compartir un espacio universitario y nada menos que en este lugar que tuve la oportunidad de estar en su inauguración, como ya se señaló aquí con su primer director, el doctor Javier de la Fuente. Saludo también al doctor Leonardo Lomelí Banegas, secretario general de la UNAM, y agradezco profundamente la invitación que me hiciera la directora Laura Susana Costa para estar en este evento por un doble motivo. Primero, porque me permite regresar a un espacio universitario y segundo, porque la temática tiene que ver precisamente con la dignidad de las personas. Muchas gracias, señora directora. Saludo también, desde luego, al doctor emérito Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de Estudios del Desarrollo, a Mario Luis Fuentes, y lo cito primero por lo que encabeza. Es el titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas, un tema vinculado estrechamente a los derechos humanos, y desde luego miembro de la Junta de Gobierno. A la doctora Karina Anzolavere, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y saludo también al ingeniero Leopoldo Silva, secretario administrativo de la UNAM, apreciables miembros de la comunidad universitaria, maestros, y sobre todo alumnos, que son la esencia de las instituciones de educación superior. Señoras y señores, uno de los propósitos fundamentales del derecho es generar certidumbre en las relaciones entre las personas y las autoridades. Cuando las normas no se aplican o sus contenidos no se materializan, la certidumbre se transforma en desconfianza, generando una percepción de disfuncionalidad, ineficiencia y lejanía de las instituciones entre los destinatarios de la norma, es decir, entre la sociedad. Si esta situación es de considerarse cuando nos referimos a las normas en un sentido genérico, al tratar aspectos tan relevantes como los derechos humanos, esa falta de una vigencia real y objetiva adquiere mayor trascendencia. Si bien durante mucho tiempo el término derechos humanos no estuvo expresamente reconocido por nuestro sistema jurídico, con la Reforma Constitucional de junio del 2011, no sólo se incorporaron a la Constitución, sino que se convirtieron en uno de los ejes básicos que sustentan toda actividad institucional en nuestro país, erigiéndose inclusive como parámetros que determinan y condicionan el desempeño de todos los servicios servidores públicos. Nunca en la historia de nuestro país los derechos humanos habían tenido un reconocimiento jurídico tan amplio, ni contando con vías para su promoción y defensa que fuesen equiparables a aquellas de las que actualmente gozan. Nuestra Constitución tiene 101 años de vigencia y la reforma de mayor calado que ha tenido en esos 101 años es esta reforma de junio del 2011. No obstante, la situación que guardan los derechos humanos en nuestro país no es la que podríamos esperar después de un reconocimiento normativo tan amplio y de la existencia de esa diversidad de instrumentos y mecanismos e instituciones para su protección y defensa. Buena parte de la sociedad percibe la existencia de un divorcio entre lo previsto por las normas y lo que ocurre en la realidad, donde la inseguridad, la violencia, la impunidad, la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la exclusión que se enfrentan día con día han hecho que los derechos se asuman como meros postulados teóricos o doctrinales que son ajenos o cuando menos lejanos a la realidad material de las personas. La confianza en el derecho y su aplicación ha dado paso a la desesperanza, fomentando el que la sociedad cada vez se espere y confíe menos en las instituciones públicas y en quienes las integran. La vigencia y el respeto de los derechos fundamentales está ligada a la debida y oportuna observancia y aplicación de la ley, lo cual constituye el marco necesario para la convivencia social pacífica, así como para el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas. Todo esto sólo es posible dentro de un Estado democrático y de derecho, con una institucionalidad sólida. Los cambios normativos son elementos que en modo alguno son suficientes para cambiar por sí mismo nuestra realidad. El verdadero grado de desarrollo que como país tengamos en el ámbito de los derechos humanos estará dado más que por el contenido de nuestras normas, por el respeto y protección efectiva que demos a esos derechos, es decir, por su vigencia práctica. Sólo en la medida en que los derechos fundamentales se vuelvan una realidad, podemos señalar que la reforma constitucional a la que me he referido fue exitosa. La necesidad de situar a la dignidad de las personas en el centro de un proyecto de sociedad es hoy en día, además de una obligación constitucional, una exigencia de la humanidad que reconoce a los derechos humanos como el patrimonio esencial y renunciable e inalienable de cada persona. Las acciones que se emprendan para tal efecto no deben limitarse a las meras reformas normativas, pues las mismas no pueden por sí solas transformar esa realidad. Los problemas de la realidad no se resolverán, como lo ha señalado Diego Valadez, con la idealidad plasmada en el papel. Los problemas no se solucionan por decreto. Se debe concretar en los hechos el cumplimiento y aplicación de esas normas, así como generarse un consenso y certeza entre todas las personas sobre la necesidad de que las normas jurídicas se cumplan y apliquen, así como sobre el hecho de que ante la inobservancia de la norma existirá una sanción. Las razones para no cumplir ni aplicar las leyes son diversas y en materia de derechos humanos pueden pasar desde la mera negligencia, la falta de un compromiso real con el reconocimiento y defensa de la dignidad humana, la corrupción, hasta la falta de recursos y capacidades para materializar las leyes y dar vigencia a los derechos. Cada uno de estos aspectos podría darnos pie para reflexionar con más profundidad lo que se requeriría de mayor tiempo que el previsto para mi intervención en este acto. Pero quisiera referirme a la necesidad de que se doten los recursos públicos suficientes y de manera oportuna para ser vigente en los derechos humanos, en tanto es un tema que tiene incidencias múltiples en la problemática que enfrentamos. Y aquí debo señalar que UNAM y CNDH hicimos sinergia para presentar a la Cámara de Diputados y al secretario de Hacienda un estudio desde el Seminario Universitario de Estudios del Desarrollo que preside Rolando Cordera y que participó Mario Luis Fuentes. Precisamente el estudio iba enfocado a la construcción de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Los recursos son finitos, lo sabemos, no alcanzan, pero en la orientación del gasto no se debe perder de vista el tratar de orientarlo hacia los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. No es posible que pretendamos hacer vigentes los derechos humanos previstos por nuestro sistema jurídico si no se realizan las adecuaciones institucionales y administrativas necesarias y se contemplan, como decía yo, esos recursos. Los derechos humanos no deben quedar solamente en el ámbito discursivo, los mismos deben de materializarse precisamente en una correlación entre la hipótesis normativa y su plena realización. Esa brecha, esa brecha es el reto que como país tenemos. Las políticas presupuestarias deben tener como condición necesaria un enfoque de derechos humanos, como lo decía. El desarrollo económico no debe ser excluyente o ajeno al desarrollo pleno de las personas y a la realización de sus derechos fundamentales. En este sentido, un manejo adecuado y responsable de los recursos públicos debe pasar necesariamente por un ataque frontal a la corrupción, la cual es un factor que propicia violaciones a derechos humanos. Entre otras cosas, la corrupción evita que los recursos públicos se destinen, integren y se integren debidamente. ¿A la atención de quién? De las necesidades de la sociedad. Para no hablar eténeamente, los miles de millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación determina, cuando hay esos eventos de corrupción, no llegan, por ejemplo, a que el sistema de salud tenga más hospitales o más camas, o que muchas de las comunidades no tengan las vías de comunicación para tener un comercio más fluido, o que no tengamos más aulas o aulas más dignas. Precisamente ahí hay un tema y un flagelo que combatir. La ley debe responder a la realidad que debe regular, lo cual incluye las necesidades de la sociedad. Si una norma en cuanto a su contenido o aplicación no satisface este parámetro, es preciso ponderar su cambio o modificación, lo cual necesariamente tiene que llevarse a cabo dentro de los cauces de la propia legalidad. De nada o poco sirve el reconocimiento normativo si los derechos humanos no se aplican y se respetan conforme a la ley. De igual forma, no es posible aceptar la aplicación o observancia de la ley, vulnerando e ignorando los derechos humanos. Estado de derecho y respeto a los derechos humanos son conceptos inherentemente vinculados y la consolidación de una cultura de la legalidad sólo es posible si se asume como punto de partida esta relación indisoluble. Señoras y señores, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos no ha sido garantía de su respeto y aplicación efectiva en la práctica. Tampoco ha prevenido por completo que existan violaciones a los mismos. Es preciso eliminar los obstáculos que previenen la cercanía entre las normas jurídicas y la sociedad para lograr que los derechos se respeten y que haya una defensa y garantía de los mismos para que formen parte de esa realidad cotidiana de las personas. México tiene una institucionalidad débil. Es preciso desvincular la integración y operatividad de nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole. Requerimos estructuras públicas profesionales de administración verdaderamente capacitadas que garanticen y den certidumbre a las personas sobre su disposición, servicio, operatividad y eficiencia. Requerimos una burocracia capacitada, comprometida y sujeta a controles de desempeño y esquemas de rendición de cuentas que sin inhibir el ejercicio de sus funciones dé certidumbre a la sociedad de que está capacitada para servirle y que asumirá el cumplimiento y aplicación de la ley así como el respeto a los derechos humanos como premisas básicas de su actividad. Es preciso abonar a la construcción de una nueva lógica para la actividad estatal que más que ubicar a las autoridades en un papel que frecuentemente es antagónico de las personas en el ámbito de los derechos humanos, se sustente en que todas las facetas y dimensiones del Estado tengan como base y guía el respeto a esos derechos para llegar a una institucionalidad democrática de derechos. Termino. De ahí la pertinencia del espacio que hoy nos convoca, que una vez más concreta la colaboración institucional entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la reflexión y estudio de un tema tan urgente y necesario para nuestro país como es el respeto a los derechos humanos y el Estado de la justicia en México. Muchas gracias por su atención. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, jóvenes. Buenos días, señor. A ver, ya presentaron al presidium, pero dejen volverlo a saludar. Voy a saludar primero a Luis Raúl González Pérez, el vicepresidente, como escucharon, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero a ver, Luis Raúl es puma. Él fue abogado general de la universidad y es puma de corazón. Lo tenemos prestado a la comisión por el momento. Al maestro Mario Luis Fuentes Alcalá, integrante de la Junta de Gobierno. Todos ustedes deben saber que es la Junta de Gobierno los electores de la universidad. Son 15 miembros. Y Mario Luis Fuentes siempre nos hace favor de acompañar a todas las actividades. Al doctor Leonardo Lomelio Ibánegas. Él es el secretario general de la universidad. Exdirector de la Facultad de Economía y de él dependen, de hecho, la organización y estructura académica de todas las facultades y escuelas de nuestra universidad. Hay otros dos brazos, que son las coordinaciones de investigación de humanidades y científica y la coordinación de difusión cultural. Pero todo lo que es a la parte académica depende del doctor Leonardo Lomelio Ibánegas. Muchísimas gracias. Por supuesto, a su maravillosa directora, la doctora Acosta. Doctora, mil felicidades por lo que ha venido haciendo en estos años. Al doctor Orlando Cordera. Orlando Cordera es ex miembro de la Junta de Gobierno. Nos acompaña también como ex miembro de la Junta de Gobierno el doctor Octavio Paredes. Muchas gracias. Y Orlando Cordera es un gran luchador social. Él lleva el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Es economista, profesor de mérito en la universidad. Y es un hombre comprometido socialmente desde hace muchísimos años. Muchas gracias, Orlando, por tu presencia. Y por vez primera está con nosotros la doctora Karina Anzolabere. Ella es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y yo la veía boca abierta cuando venía caminando por este campus. Es un precioso campus, es muy bonito. Saludo también al secretario general administrativo, el ingeniero Leopoldo Osíbal. Él depende de los dineros de la universidad. Al maestro Javier de la Fuente ya está por relecharlo, por supuesto. Me lo llevé a la doctora rectoría, porque requiere una atención a la comunidad, como ya es capaz de dársela el maestro Javier de la Fuente. Por supuesto, saludar a funcionarios y universitarios que nos acompañan, al señor secretario general de esta escuela. Y agradecer al doctor Abraham Bromberg que nos acompañe también en estos momentos. A ver, hablarles de derechos humanos, ya lo hizo Raúl, y lo harán mucho mejor. En la hora por seguir. En 1948, diciembre de 1948, fue la declaratoria universal de los derechos humanos. Estamos cumpliendo 70 años de eso. Y en estos 70 años, algo debemos avanzar. La Constitución mexicana en el 17, a la que se da mención, Luis Raúl González Pérez, cumple 101 años. Y fue pionera en las garantías individuales y derechos humanos. E incluyó en la Constitución esto que hoy vemos con cierta naturalidad, pero que en su momento fuera la venta de vanguardia, que fue incluir los derechos sociales. El derecho a la educación, el derecho al trabajo. Y hacía referencia también a la reforma del 2011, en donde pone a todas las acciones del gobierno ilegales, centradas en el ser humano y el respeto a sus derechos. Tenemos un marco normativo maravilloso. Sin embargo, ustedes ven el título de la plática. Dice, entre lo que dicta la letra y lo que se vive en las calles. Entonces, quiere decir que los derechos humanos todavía estamos lejos de cumplirlos a satisfacción. El Estado de Derecho. Palabra que con mucha frecuencia se la subimos a los políticos y a los abogados. Que no es otra cosa, es que el Estado que guardan las cosas en un país conforme al derecho que debiese aplicarse. Y no lo hemos conseguido muy bien. Con gran valor, recientemente el señor presidente de la comisión presentó el informe de los derechos humanos ante el presidente de la República. Felicidades por la claridad, por la sinceridad y por las verdades que se dijeron en esos momentos. A ver, déjenme darles algunos datos. A fines de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otra, publicó un informe en que señaló que el mayor reto para nuestro país consistía en cerrar la brecha entre nuestra legislación y la realidad que vivimos los mexicanos. Las cifras que presentó esa comisión fueron alarmantes. Había en ese momento en nuestro país más de 30 mil desaparecidos. Hasta noviembre del 2017 no existía en México una ley en materia de desaparición forzada de personas. El 77 por ciento de las personas investigadas por cometer un delito dan muestras de posibles torturas por parte de las autoridades. Y en el caso de las mujeres hay una gran incidencia recurrente de violencia sexual. Y pese a este desmedido uso de las fuerzas para combatir el crimen, más del 95 por ciento de los delitos cometidos queden impunes en nuestra nación. Más allá de esas observaciones hechas por la Comisión Interamericana, nuestra CNDH en su último informe apunta que de las nueve recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, que ha emitido históricamente, cinco ocurrieron en el 2017. Como ven, este tema es pertinente y es pertinente en esta comunidad. Caminando con el maestro Marius Fuentes hacia acá, me decía algo que efectivamente es cierto. Cuando camina uno el campus León, siente uno la universidad del futuro. Esta es un campus que tiene sus características. Y ustedes son la universidad del futuro. A ustedes les corresponderá exigir que México cumpla con los derechos a los que los mexicanos nos debemos. A ustedes les corresponde que estos principios morales que se inculcan en esta unidad, con este desarrollo que tienen en servicio social y que presta a las comunidades, se cumple y permee en toda nuestra sociedad. Por ello, todo momento es propicio, y este es un gran momento. Hablar de los temas de derechos humanos en forma pública, con un consenso plural, con rigor académico, deliberado por expertos como los que tenemos en este foro, son de veras para ustedes y para nosotros una gran oportunidad. Yo los felicito, quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Luis González Pérez y a los ponentes su presencia aquí y los esfuerzos que hacen para llegar. Agradecerle a la señora directora la organización de estos eventos y a todos ustedes encargarles el futuro de nuestra nación. Que por nuestra raza hable su espíritu. Gracias. Agradecerle a la señora directora la organización de estos eventos